Bienvenidos y bienvenidas a la creación de cuenta en simuladora en línea Multisim Live. Este simulador en línea tiene la ventaja de poder compartir el diseño electrónico que nosotros hagamos. La única desventaja es que en la versión de estudiante tenemos limitante para el uso de 25 componentes. Así que vamos a ver cómo creamos la cuenta paso a paso. Primero ingresamos a la página del sitio que es multisim.com y luego nos pide en la parte derecha crear cuenta. Le damos clic y nos aparece esta información. Rellenamos lo que nos pide. En esta ocasión he colocado alias Prueba ECA, nombres y apellidos, pruebas electrónicas, la función de estudiante, la institución académica, universidad y la dirección de la institución académica. He colocado el país de El Salvador, municipio de San Salvador, el departamento de la Unión, código postal inventado y la fecha de graduación en enero del 2023. Colocan aquí su correo electrónico, una contraseña que sugieren para esta cuenta y luego le damos clic en crear cuenta. Luego de haberle dado clic, nos tiene que aparecer este mensaje. Tenemos que confirmar la cuenta. Notice que al correo electrónico que hemos anotado por acá, nos han mandado un correo para poder confirmar. Entonces ingresamos a la bandeja de entrada de nuestro correo electrónico. Y luego revisamos. Para darle validación a esto, tenemos que darle clic a este enlace que nos han enviado la cuenta. Y ahora sí ya nos da el aviso de que el usuario de esta cuenta ha sido confirmado. Le damos continuar. Y ahora sí, ingresamos la contraseña que hemos colocado para este perfil. Y siguiente, tenemos que confirmar los datos, completar el perfil. Entonces aquí vamos colocando algunos datos que nos pidan. Por aquí podemos colocar algún avatar, una imagen. Le damos actualizar acá y ya tenemos lista nuestra cuenta para poder trabajar. En esta parte que hemos creado la cuenta, podemos también aprender un poco de cómo crear un circuito básico. Le damos clic en este botón que dice crear circuito y donde explica esta otra ventana. Entonces, con esta parte nosotros podemos hacer un diseño básico de un circuito. Por ejemplo, una fuente. Nos vamos a este menú, a esta barra que está en este lado izquierdo de la ventana. Clic. Y voy a seleccionar una fuente de voltaje directa. Clic izquierdo. La dejo acá. Voy por una resistencia. Clic izquierdo. Suelto. Luego busco otro elemento. Voy a colocar un diodo. Un diodo LED. Entonces, clic izquierdo sobre LED. Y ahora lo que tengo que hacer es cerrar el circuito. Para cerrar el circuito me ubico sobre los terminales de cada componente. Por ejemplo, clic izquierdo sobre este. Y en este otro, cuando ya me ha unido, pues me está indicando ahí. En rojo. Suelto. Clic izquierdo. Y voy con la otra unión. Izquierdo. Me coloco sobre el terminal. Clic izquierdo. Clic izquierdo. Y clic izquierdo. Muy bien. Ahí ya tengo listo. Voy a agregar un tierra. Una referencia. Un ground. Y ahora sí ya puedo simular el circuito. Tengo 5 volts. Una resistencia de un kilo. Y un LED. Para simular, nosotros le damos clic izquierdo donde dice correr simulación. Este triángulo que está por acá. Clic. Y ahora sí podemos ver que cambia el color del LED. Bien. Le tenemos la simulación. Y también podemos modificar el nombre del documento. Aquí le vamos a estos cuadros que están en la parte de arriba. En la opción guardar como. Y le ponemos el nombre del circuito. Circuito 1. Le damos OK. Y si nosotros queremos compartir, por ejemplo, este circuito que hemos diseñado con otra persona, solo copiamos la barra de direcciones, el link, clic, le damos CTRL C, y en otra ventana, por ejemplo, lo podemos abrir. Y ahí está cargando ya el circuito. Circuito 1. Eso ha sido todo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.